Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Germán Ángel y estamos hoy con Valentina Latina, una joven colombiana, actriz que está aquí viviendo en Los Ángeles y hoy nos va a contar su historia de dónde viene, para dónde va y qué ha hecho. Soy una soñadora que viene de Bogotá, Colombia, hace más o menos ocho años a estudiar actuación para cine, así que estudié en la Universidad de California, en la New York Film Academy, eventualmente me tuve que devolver a Colombia precisamente para hacer una novela en Telemundo, un proyecto muy bello que se llamó Los Tres Caínes, luego al regresar a Los Ángeles ya definitivamente a radicarme, vengo con un ángel en mi pancita, así que fui mamá, el privilegio de ser mamá, ese don tan hermoso, en un país en donde de pronto no estás lleno de familia, con las mismas comodidades, esa fue una prueba bastante difícil y luego entonces dije, bueno, tengo toda esta experiencia como voiceover que esa ha sido como otra parte de mi carrera profesional en donde lo he hecho desde que tengo ocho años, hacía campañas de publicidad para Colombia en programas de radio y cuñas publicitarias, entonces decido armar, como se dice, mi closet, insonorizarlo y hacer un pequeño estudio de voiceover y así poco a poco ir avanzando en este proyecto que hoy en día ya se llama Latina Studios, siempre con la idea de ofrecer y de brindar oportunidades de trabajo a los latinos, especialmente en los Estados Unidos que tantas oportunidades y tantos proyectos hoy en día se están doblando y el mercado americano está poniendo tanto los ojos sobre nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste que hacer una voz? ¿Fue fácil y qué voz te tocó hacer? Bueno, hay un programa que seguramente los colombianos lo escuchan y van a saber de qué hablo, se llamaba Okidoki, no sé Germán, no tienes ni idea, Okidoki era un programa infantil en los años 90 y yo hacía las cortinas de, no te pierdas, Okidoki, todos los domingos a tal y tal hora por el canal RCN era en ese tiempo. ¿Cuál era la voz que no lo puedes repetir de nuevo? Era ese mismo, solamente que yo tenía 8 años. ¿Qué más voces te ha gustado hacer? Bueno, tuve la oportunidad el año antepasado y pasado de estar nominada en los Voice Arts Awards y el año pasado fue por una voz que se llama Cebollita el personaje y la gente que, todos mis amigos de Brasil van a saber de qué estoy hablando, de Mónica Daturma, es un muñeco animado, brasilero, legendario y este es el niño malo, el Daniel el travieso. Y él habla, Mónica, ¿por qué no me prestes tu conejito? Yo quiero jugar con él. Y ella, Cebollita. Sí, es bueno saber como todas las capacidades vocales que podemos tener y lo podemos tener todos además. Lo bueno de ser un Voice Arts es que no tienes que estar pendiente de cómo te ves, si te peinaste, si no te peinaste, sino de trabajar tu voz. Y además del estudio, de trabajar proyectos, también me gusta compartir y enseñar a la gente. Entonces, cuando hay amigos o hay gente que sencillamente me contacta, me dice, mira, quiero que me enseñes cómo manejo mi voz o como empresario quiero hablarle a mis empleados y que me pongan cuidado. O quiero hablar duro en público porque soy profesora y mis estudiantes no se callan, no sé cómo manejar eso. Entonces, todo eso son técnicas vocales que me encanta compartir y que definitivamente así como la huella digital que todos tenemos, que es única, la voz también es tu huella digital. Nuestro amigo Armando Plata nos comentaba, o a mí me comentaba, decía que la voz era como una caja musical, que había que trabajarla y trabajarla hasta poder uno llegar a poder hacer cosas con la voz. ¿Tú qué opinas de lo que decía Armando? Armando, que además cuando vea esta entrevista, te adoro Armando, uno de mis padrinos y alguien que admiro muchísimo por mucho tiempo. Definitivamente, así como un atleta tiene que trabajar todos los días, nosotros como voiceovers y como actores no debemos perder oportunidad. En cualquier momento estamos alerta, escuchando nuevos timbres de voces, vamos manejando, vamos practicando, vamos imitando al de la radio, vamos abriendo nuestro bagaje de acentos, especialmente cuando estamos en un país tan multicultural como Estados Unidos. ¿Qué planes hay? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos. Adicionalmente, del proyecto como actriz, de participar, y definitivamente yo en esto soy un poco obsesiva, por así decirlo, en participar en proyectos que tengan un sentido trascendente, un mensaje, en donde estemos involucrados todos y todas, sin discriminación alguna, en donde apostemos a los soñadores. Eso lo pienso mucho como actriz, así que todos los proyectos que vengan serán bienvenidos, y qué rico de verdad participar en este tipo de proyectos. La última película que hice se llama Tax Collector, se va a estrenar en 2019, dirigida por David Ayer. ¿Esta película tu hija de tres años participa también? No, esa no fue. ¿Esa es en otra? Esa es en otra. Ok. En la que trabajo con mi hija es en Rampage, con Dwayne Johnson, La Roca. Sí. Y en el futuro veo a Latina Studios posesionándose como un estudio importante en el mundo, como una plataforma para los latinos en el mundo del voiceover, y pues obviamente de eso se trata, de fortalecernos, de compartir y de construir una sociedad mucho más unida. La prensa colombiana, la prensa colombiana.